Everybody get your fucking hands up Hey, con amigos cracks estamos en un nuevo video para el canal Y es que como ya se los había anunciado cracks Ya pues los desarrolladores de ZUX Que es la compañía desarrolladora del truck simulador Ultimate Pues nos han dado la luz verde Y pues como ellos dijeron El día de hoy se lanzó lo que es el grandiosísimo jugazo a la Play Store Pero cracks, antes que todo quiero decirte que si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte, activar la campanita en todas Y dejar tu grandiosísimo like ¿Por qué? Porque es que aquí estamos dando a conocer muchos juegos En cuanto a simulación de camiones, a simulación de buses Y pues todos son totalmente para Android e iOS algunos también Así que pues suscríbete, activa la campanita y deja tu grandiosísimo like Que eso es totalmente gratis cracks El link de la descarga estará en la descripción para que lo vayan a probar No olviden dejar el like en este videoazo para que muchas personas puedan venir y descargar Este grandiosísimo jugazo que está disponible para lo que es Android Y pues para plataformas iOS Ellos dijeron que lo iban a lanzar, no sé si se lanzaría al mismo tiempo Pero ya lo tenemos disponible aquí en la descripción Estará el link para que lo vayan a descargar totalmente gratis cracks Así que pues hay que disfrutar, hay que pues saborear cracks Darle pues un poquito de sabor a lo que es el teléfono con este grandiosísimo juegazo Aquí estará el link, recuerden en la descripción Dejen su like en este video para que muchas personas vengan a pues lo que es descargar A pues probar este grandiosísimo jugazo que es nuevo hasta ahorita Y recuerden de que si hay bugs, repórtenlo No den mala calificación a lo que es los desarrolladores Para que si ellos sigan dando mantenimiento a lo que es este grandiosísimo jugazo El Truck Simulador Ultimate Así que pues ya lo tenemos disponible para todos nosotros cracks Así que no olviden de que si son nuevos en el canal no solo vengan por el juego Aquí yo les estoy dando muchas noticias en cuanto a este juego A muchos juegos de simulación que se están pues previos a lanzarse Otros que están lanzados y vamos a estar hablando de actualizaciones Y pues si ustedes quieren saber de eso, suscríbanse que eso es totalmente gratis No les va a costar nada Solo den al botoncito de suscribirse y activen la campanita en todas Para que así no se pierdan ningún video de los cuales yo voy a estar subiendo En cuanto a información, actualizaciones Y nuevos juegos que estén pues surgiendo en lo que es este trayecto de este año Y pues muchos años más cracks Y Dios nos da la vida correspondiente Así que pues vayan a disfrutarlo Yo voy a estar trayendo lo que es un review, un gameplay Y vamos a estar probando este grandiosísimo jugazo Que nos pues desarrolló lo que es la compañía de SUX Así que pues agradecido con ustedes Ya somos 28 mil personas Vamos por más cracks, vamos por las 30 mil Vamos por las 40 mil Vamos por las 50 mil Y así vamos a ir creciendo poco a poco Así que pues agradecido con ustedes Por los 28 mil suscriptores que ya somos en el canal Y pues yo sé que muchas personas se van a venir suscribiendo Se van a venir sumando a lo que es la familia de Alex J. Muga cracks Y aquí en la descripción está mi canal secundario Para que se vayan a suscribir Que es totalmente gratis Que por ahí vamos a estar subiendo contenido diferente también Y bueno, espero que lo disfruten cracks No olviden dejar su like como les digo Para que muchas personas vengan a descargar este grandosísimo jugazo Y compartir el video ya sea por grupos de Facebook Grupos de Whatsapp Para que muchas personas lo puedan jugar Y pueda pues este juego darse a conocer Y así los desarrolladores tener una motivación Para darle actualizaciones A lo que es este grandiosísimo jugazo Bueno cracks, ha sido un placer informarles De este lanzamiento de este grandiosísimo jugazo Dentro de pues muy poco tiempo Vamos a estar teniendo un review Y gameplays de lo que es este grandiosísimo jugazo Esto ha sido todo por el video de hoy Hasta luego, los quiero mucho Un placer informarles Y cuídense